Aquel otoño mis paseos fueron más agradables, porque los daba después de muchas horas de lectura. Cuando me cansaba de haber estado leyendo toda la mañana en la sala, me echaba el plet por los hombros y salía. Mi cuerpo, forzado por mucho rato a la inmovilidad, pero que se había ido cargando mientras, inmóvil de animación y velocidad acumuladas, necesitaba luego, como un peón al soltarse, gastarlas en todas direcciones. Las paredes de las casas, el seto de Tansomville, los árboles del bosque de Roosevelt y los matorrales a que se adosa Montjová, llevaban paraguasos y bastonazos de mi mano, y oían mis gritos de gozo, que no eran, tanto unos como otros, más que ideas confusas que me exaltaban y que no lograban el descanso de la claridad, porque preferían, aún lento y difícil aclararse, el placer de una derivación más cómoda hacia un escape inmediato. La mayor parte de esas llamadas traducciones de nuestros sentimientos no hacen otra cosa que quitarnos los de encima, expulsándolos de nuestro interior a una forma indistinta que no nos enseña a conocerlos. Cuando he hecho cuentas de lo que debo al lado de Mexeglis, de los humildes descubrimientos a que sirvió de fortuito marco o de necesario inspirador, me acuerdo de que en ese otoño, en uno de aquellos paseos, junto a la escarpa llena de maleza de Montjová, es donde por primera vez me sorprendió el desacuerdo entre nuestras impresiones y el modo habitual de expresarlas. Después de una hora de agua y de aire, con los que luché muy contento al llegar a la orilla de la charca de Montjová, ante una chocilla tejada donde guardaba sus útiles de jardinería el jardinero del señor Bantaye, el sol volvió a salir y sus dorados, que lavó el chaparrón, lucían nuevamente en el cielo, en los árboles, en las paredes de la chocilla, en las tejas, todavía mojadas, por cuyo caballete se estaba paseando una gallina. El aire que hacía tiraba horizontalmente de las hiervecillas que crecían entre los ladrillos de la pared y del pulmón de la gallina, que se dejaban ir unas y otro a la voluntad del viento, estirándose todo lo que podían, con el abandono de cosas inertes y ligeras. Las tejas daban a la charca, que con el sol reflejaba de nuevo un tono de mármol rosa en que nunca me había fijado, y al ver en el agua y en la pared una sonrisa pálida, que respondía a la sonrisa del cielo, exclamé, Atisa, 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 blandiendo mi cerrado paraguas, pero al mismo tiempo comprendí que mi deber hubiera sido no limitarme a esas palabras y aspirar a ver un poco más claramente en mi asombro. Y también en aquel momento, y gracias a un campesino que por allí pasaba, con facha ya bastante malhumorada, que se le puso más aún cuando por poco le doy en la cara con el paraguas, y que respondió fríamente a mí, ¡Buen tiempo para andar, eh! Aprendí que las mismas emociones no se producen simultáneamente, con arreglo a un orden preestablecido en el ánimo de todos los hombres. Más tarde, siempre, que una prolongada lectura me daba ganas de conversación, el camarada a quien yo estaba deseando hablar acababa de entregarse al placer de la charla, y quería que ahora le dejaran leer en paz. Y se acababa de pensar cariñosamente en mis padres, y de adoptar las decisiones más prudentes y propias para darles gusto, mientras estaba llegando a su conocimiento algún pecadillo mío, del que ya no me acordaba y que ellos me echaban en carne el instante mismo de ir a darles un beso. Muchas veces, a la exaltación causada por la soledad, venía a unirse otra, que yo no sabía separar claramente de aquella, motivada por el deseo de ver surgir ante mí una moza del campo que yo pudiera estrechar entre mis brazos. Nacía bruscamente, sin que yo tuviera tiempo de referirle a su causa, entre muy distintos pensamientos, y el placer que le acompañaba no se me representaba sino un grado superior al placer que me ofrecían aquellos pensamientos. Y agradecía todo lo que en aquel momento vivía en mi ánimo, al reflejo rosado de las tejas, a las hierbas salvajes, al pueblo de Roosevelt, donde hace tanto tiempo que quería ir, a los árboles de su bosque, al campanario de su iglesia, esa emoción nueva que me representaba todas aquellas cosas como más codiciaderas, porque yo me creía que era todo aquello lo que provocaba esa emoción que me empujaba más rápidamente hacia allí, cuando inflaba mi vela con su brisa potente, nueva y propicia. Pero si ese deseo de que se me apareciese una mujer añadía a los encantos de la naturaleza un punto más de exaltación, en cambio, los encantos de la naturaleza daban amplitud a lo que hubiera podido tener de mezquino el encanto de la mujer, parecíame que la belleza de los árboles era su belleza, y que con su beso me revelaría el alma de esos horizontes, del pueblo de Roosevelt, de los libros que estaba leyendo aquel año, y como mi imaginación cobraba fuerzas al contacto con mi sensualidad, y mi sensualidad se difundía por todos los dominios de la imaginación, resultaba que mi deseo no tenía límites. Y era también que, como sucede en esos momentos de ensoñación que tenemos en el campo, cuando la acción de la costumbre está en suspenso, y nuestras nociones abstractas de las cosas apartadas a un lado, y creemos con profunda fe en la originalidad, en la vida individual del lugar en que estamos. La moza que pasaba y excitaba mi deseo, parecíame que era no un ejemplar cualquiera de ese tipo general, la mujer, sino un producto necesario y natural del suelo aquel. Porque en aquella época, todo lo que no era yo mismo, la tierra y los seres, se me figuraba más precioso y más importante, dotado de más veraz existencia que a un hombre ya hecho. Y no separaba a las personas de la tierra, sentía deseo por una moza de Mexiglis o de Roussaville por una pescadora de Balbeck, como sentía deseo por Mexiglis y por Balbeck, y no hubiera creído ya en el placer que podrían darme, no me hubiera parecido tan cierto ese placer, si hubiera modificado a mi antojo las condiciones en que se ofrecía. En París, una pescadora de Balbeck o una moza de Mexiglis eran una concha que yo no había visto en la playa y un helecho que yo no cogí en el bosque, y conocerlas allí hubiera sido quitar del placer que me diera la mujer todos aquellos con que la envolviera mi imaginación. Pero vagar así por los bosques de Roussaville, sin una moza a quien besar, era no conocer el tesoro oculto de ese bosque, su más honda belleza. Esa muchacha como una planta local de más elevada especie que las demás, y cuya estructura me dejaría sentir, mucho más de cerca que en las otras, el sabor profundo de la tierra aquella. Me lo creía con más facilidad, como me creía que las caricias con que me revelara ese sabor serían de una especie especial cuyo placer sólo ella podía procurarme, porque estaba todavía en esa edad en que aún no hemos abstraído el gozo de poseer a las mujeres de las personas que nos le ofrecieron, y aún no se le ha reducido a una noción general que nos haga considerar desde entonces a las mujeres como los instrumentos intercambiables de un placer siempre idéntico. Ni siquiera existe, aislado, separado o formulado en la mente, como la finalidad que se persigue al acercarse a una mujer y como causa de la turbación previa que se siente. Apenas si pensamos en él como en un placer que ha de venir, y le llamamos el encanto de esa mujer, el encanto suyo, porque no pensamos en nosotros sino sólo en salir de nosotros. Esperado oscuramente, internamente y oculto, lleva tan sólo a tal grado de paroxismo en el momento en que se consigue, los demás placeres que nos causaron las miradas cariñosas, los besos del ser que está a nuestro lado, que se nos representa el placer ese como una especie de transporte de gratitud nuestra por la bondad de nuestra compañera y por su conmovedora predilección por nosotros, que medimos por los beneficios y la dicha con que nos abruma. Pero en vano imploraba al torreón de Roosevelt y le pedía que me trajera alguna niña de allí, como al único confidente que tuve de mis primeros deseos, cuando, desde lo más alto de nuestra casa de Combrey, en aquel cuartito que olía a lirios, no veía en el cuadrado marco de la ventana entreabierta otra cosa que su torre, mientras que con las vacilaciones heroicas del viajero que emprende una exploración, o del desesperado que va a suicidarse, desfallecido, iba abriendo en el interior de mi propio ser un camino desconocido y que yo creía mortal hasta el momento en que una señal de vida natural, como un caracol, se superponía a las hojas del grosellero salvaje que llegaban hasta donde yo estaba. En vano le suplicaba ahora, en vano, recogiendo la llanura en mi campo visual, la registraba con mis ojos que querían traerse de allí una mujer. Me llegaba hasta el pórtico de San Andrés del Campo. Nunca estaba allí esa moza que hubiera estado de haber ido yo con mi abuelo y en la imposibilidad, por consiguiente, de trabar conversación con ella. Miraba tercamente el tronco de un árbol lejano, detrás del cual podría surgir la moza para venir a donde yo estaba. El horizonte escrutado seguía desierto. Caía la noche, y sin esperanza ya, fijaba yo mi atención, como para aspirar las criaturas que pudiera ocultar, en ese suelo estéril, en esa tierra exhausta, y ahora pegaba no de gozo, sino de rabia, a los árboles del bosque de Roosevelt, aquellos árboles que no servían de refugio a ningún ser vivo, como si fueran árboles pintados en un panorama, porque sin poder resignarme a volver a casa antes de abrazar a la mujer de mis deseos, no tenía más remedio que emprender el camino de vuelta a Combray, diciéndome a mí mismo que cada vez disminuían las posibilidades de que la casualidad me la pusiera al paso. ¿Y me habría atrevido acaso a hablarle si la hubiera encontrado? Creo que me habría tomado por un loco. Yo no creía que existieran verdaderamente fuera de mí los deseos que formaba durante aquellos paseos y que no lograban realización, ni creía que los demás pudieran participar de ellos. Se me aparecían tan solo como creaciones puramente subjetivas, impotentes e ilusorias de mi temperamento. Ningún lazo las unía con la naturaleza ni con la realidad, que desde ese momento perdía todo encanto y significación, y ya no era para mi vida más que un marco convencional, como es para la ficción de una novela el asiento del vagón donde la va leyendo el viajero para matar el tiempo. Quizá de una impresión que tuve cerca de Mojova, unos años más tarde, impresión que entonces no vi clara, proceda a la idea que más tarde me he formado del sadismo. Se verá más adelante que, por otras razones, el recuerdo de esa impresión estaba llamado a jugar importante papel en mi vida. Hacía un tiempo muy caluroso. Mis padres tuvieron que marcharse de casa por todo el día, y me dijeron que volviera a la hora que yo quisiera. Fui hasta la charca de Mojova, porque me gustaba mirar cómo se reflejaba en ella el tejado de la chocita. Me tumbé a la sombra y me dormí entre los matorrales del talud que domina la casa, en aquel mismo sitio donde estuve esperando a mis padres el día que fueron a visitar al señor Bantaye. Cuando desperté era casi de noche, e iba ya a levantarme cuando vi a la señorita de Bantaye. Apenas si la reconocí, porque en Combre la había visto solo unas cuantas veces y cuando era niña, mientras que ahora era una muchachita. Que, sin duda, acababa de volver a casa, a unos centímetros de donde yo estaba en la misma habitación en que su padre recibiera el mío, y que ahora era la salita de ella. La ventana estaba entreabierta y la lámpara encendida, de modo que yo veía todo lo que hacía sin que me viera ella. Pero si me marchaba, podía oír el ruido de mis pasos entre los matorrales, y quizás supiera que me había escondido allí para espiarla. Estaba de riguroso luto, porque hacía poco que había muerto su padre. No habíamos ido a darle el pésame, no quiso mi madre, a causa de una virtud que en ella era lo único que limitaba los efectos de la bondad, el pudor, pero compadecíala profundamente. Se acordaba mi madre del triste final de la vida del señor Bantaye, absorbido primero por las funciones de madre y de niñera que cumplía con su hija, y luego por lo que ella le hizo sufrir. Veía el torturado rostro del viejo en aquellos últimos tiempos. Sabía que tuvo que renunciar para siempre a acabar de transcribir en limpio todas sus obras de los últimos años. Pobres obras de un viejo profesor de piano, de un ex organista de pueblo, que considerábamos de poco valor intrínseco, pero sin despreciarlas, porque para él valían mucho y fueron su razón de vivir antes de que la sacrificara a su hija, y que en su mayor parte ni siquiera estaban transcritas, retenidas sólo en la memoria, y algunas apuntadas en hojas sueltas, ilegibles, y que se quedarían ignoradas de todos. Y mi madre pensaba en aquella otra renuncia, aún más dura, a que tuvo que ceder el señor Bantaye, renunciar a un porvenir de honradez y respeto para su hija, y cuando evocaba aquella suprema aflicción del viejo maestro de piano, de mis tías, sentía pena de verdad y pensaba con terror en esa otra pena mucho más amarga que debía de tener la hija de Bantaye, unida al remordimiento de haber ido matando poco a poco a su padre. Pobre señor Bantaye, decía mamá, vivió y murió por su hija, que no le ha dado ningún pago. Veremos si se le da después de muerto y en qué forma. Sólo ella puede hacerlo. Al fondo de la salita de la señorita de Bantaye, encima de la chimenea, había un pequeño retrato de su padre, y en el momento en que oyó ella el ruido de un coche que venía por la carretera, se levantó, cogió la fotografía, se echó en el sofá y acercó junto a sí una mesita en la que puso el retrato, lo mismo que en otra ocasión había acercado al señor Bantaye aquella obra que deseaba dar a conocer a mis padres. Pronto entró su amiga, la hija de Bantaye no se levantó a recibirla, y con las dos manos enlazadas por detrás de la cabeza, se retiró hacia el extremo opuesto del sofá, como para dejarle un hueco. Pero enseguida se dio cuenta de que eso era como imponerla una actitud que quizás le era molesta. ¿Acaso a su amiga le gustaría más ir a sentarse en una silla más apartada? Y se cogió en pecado de indiscreción, y la delicadeza de su corazón se asustó, volvió a ocupar el sofá entero y empezó a bostezar, como indicando que se había echado porque tenía sueño y nada más. A pesar de la familiaridad ruda e imperativa que tenía con su amiga, reconocía yo los ademanes obsequiosos y reticentes de su padre, los mismos repentinos escrúpulos. Al poco se levantó, hizo como que quería cerrar la ventana y que no podía. Dejala abierta, yo tengo calor, dijo su amiga. Pero es muy molesto que nos vean, contestó la señorita de Bantaye, y debió de adivinar que su amiga se creería que no había dicho aquellas palabras más que para provocarla a contestar con otras que estaba deseando oír, pero cuya iniciativa dejaba por discreción a la otra. Y su mirada tomó sin duda, porque yo no podía distinguirla, aquella expresión que tanto gustaba a mi abuela, al pronunciar estas palabras. Cuando digo que nos vean, me refiero a que nos vean leer. Es que por insignificante que sea lo que está una haciendo, siempre molesta que haya unos ojos que nos estén mirando. Por generosidad instintiva y por involuntaria cortesía, se callaba las palabras premeditadas que había juzgado indispensables para la realización de su deseo, y a cada momento, en el fondo de sí misma, una virgen tímida y suplicante, imploraba y hacía retroceder a un soldadote rudo y triunfante. —Sí, es muy probable que nos estén mirando a esta hora en un campo tan solo como éste —dijo irónicamente su amiga. —¿Y si nos miran? ¿Qué? —añadió, creyendo que debía acompañar con un guiño malicioso y tierno aquellas palabras que recitaba por bondad, como un texto agradable a la señorita de Bantalle, y con tono que quería ser cínico. —¿Y qué? —¿Si nos ven? —mejor. La hija de Bantalle se estremeció y se levantó de su asiento. Aquel corazón suyo, escrupuloso y sensible, ignoraba cuáles palabras debían venir espontáneamente a adaptarse a la situación que sus sentidos estaban pidiendo. Iba a buscar lo más lejos que podía de su verdadera naturaleza moral, el lenguaje propio de la muchacha viciosa que ella quería ser, pero las palabras que en aquella boca le hubieran parecido sinceramente dichas, le sonaban a falso en la suya, y las bocas que decía le salían en un tono afectado, en el cual sus hábitos de timidez paralizaban sus intentos de audacia y todo salpicado de —tienes frío, tienes calor, tienes gana de quedarte sola y leer. —La señorita me parece que tiene esta noche ideas muy lúbricas —dijo, por fin, como si repitiera una frase oída otras veces a su amiga. La señorita de Bantalle sintió que su amiga arrancaba un beso del escote de su corpiño de crespón, lanzó un chillido, escapó, y las dos se persiguieron saltando con sus largas mangas, revoloteando como alas, cacareando y piando como dos pajarillos enamorados. Por fin, la hija de Bantalle acabó por caer en el sofá, cubierta por el cuerpo de su amiga. Pero como ésta estaba de espaldas a la mesita donde se hallaba el retrato del viejo profesor de piano, la señorita de Bantalle comprendió que no le iba a ver si no le llamaba la atención, y le dijo, como si acabara de fijarse en el retrato. —Y ese retrato de mi padre, siempre mirándonos. Yo no sé quién le ha puesto ahí. Ya he dicho veinte veces que no es su sitio. Me acordé de que esas mismas eran las palabras que Bantalle dijo a mi padre, refiriéndose a la obra musical. Sin duda se servían de aquel retrato para profanaciones rituales, porque su amiga le contestó con esta frase que debía formar parte de las respuestas litúrgicas. —Déjale donde está, ya no nos puede dar la lata. Y que no gemiría y te echaría chales encima si te viera así, con la ventana abierta, el tío orangután. La hija de Bantalle contestó con unas palabras de cariñosa censura que delataban su bondadosa índole, no porque las dictara la indignación que pudiera causarle aquel modo de hablarle de su padre. Evidentemente, estaba ya acostumbrada, y quién sabe con ayuda de qué sofismas, a sofocar ese sentimiento. Sino porque eran como un freno que para no mostrarse egoísta ponía ella misma al placer que su amiga estaba deseando procurarle. Y además, esa moderación sonriente para contestar a tales blasfemias, a que el reproche cariñoso e hipócrita se aparecían quizás a su naturaleza franca y buena, como una forma particularmente infame, como una forma dulzarona de aquella perversidad que estaba intentando asimilarse. Pero no pudo resistir a la seducción del placer que sentiría al verse tratada con cariño por una persona tan implacable con los muertos sin defensa. Saltó a la rodilla de su amiga y le ofreció castamente la frente, como si hubiera sido su hija, sintiendo con deleite que las dos llegaban al extremo límite de la crueldad, robando hasta en la tumba su paternidad al señor Bantaye. Su amiga le cogió la cabeza con las manos y le dio un beso en la frente, con docilidad que le era muy fácil por el gran afecto que tenía la señorita Bantaye y por el deseo de llevar alguna distracción a la vida tan triste de la huérfana.